y saludos amigos buenos días y estamos como cada mañana tengo un barriguito aquí hoy tengo poco tiempo porque tengo un familiar y una hermana mía mis padres se van a mudar y entonces tengo que ayudar a ir a mudar esto es de cora y cora vamos a echarle un poquito de pasta en huevo que ya la tengo hecha yo siempre trato de hacerla en el día voy a ponerle agüita ahí agüita limpia aquí son las nueve menos cuatro el tiempo cuando aumenta más apurado está uno más rápido se va y 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy poniendo 3 cucharadas Acá la recibí ¡Suscríbete! 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 no hay que ponerle al piste porque estos tienen bastantes apuntes pulpos aquí comen más porque hay como quince hembra mira aquí abajo hay mucha papusa pero lo demás están de esto es lo que hay que rellenar un poco está bien voy a mezclarlo un poco y a este un poquito vamos a poner el agüito otra vez vamos a poner la olla y ya está vamos a poner el agüito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbanse al canal, denme like ahí. Nos vemos después. Voy a echarle comida en los dos aviarios.